Pregunta de Literatura Ricardo de Buri. De nombre verdadero Richard Aungerville, 1287-1345. Fue un eclesiástico inglés. Después de estudiar en Oxford fue nombrado preceptor del príncipe de Gales, luego Eduardo III. Pero obispo de Durham, 1333, y gran lord canciller, 1334, adquirió durante sus misiones diplomáticas en el extranjero profundo conocimiento de la literatura europea. Como bibliófilo, es conocido por su notable pasión libresca y por ser el autor en 1473 de un muy hermoso tratado sobre el amor a los libros, lo que le ha valido ser considerado, en palabras del filólogo Gonzalo Santoja, como El protopríncipe de los bibliófilos. La pregunta es. ¿Cuál es el título de dicha obra? A. Filobiblión. B. Liber epistolaris. C. Selenografia. D. Antiquitates rerun divinatum. La respuesta correcta es. A. Filobiblión.